Ya lo anuncié y me lo han pedido en algún que otro comentario a los vídeos que hiciese en algún momento como este, durante las fiestas, algún vídeo atemporal que tuviese que ver con los 10 personajes más importantes de la historia del Real Madrid. Ya hablé en su día de los 5 mejores futbolistas, a mi juicio, de la historia de Real Madrid, pero había que meter ahí a personajes. Cuando hablo de personajes, hablo también de presidentes, entrenadores y jugadores. Así que venga, comenzamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo la voz ahí un poquito, pero vamos a hacer el esfuerzo porque además este vídeo tenía ganas de hacerlo y por lo visto y por lo que he leído, algunos de vosotros teníais ganas de que lo hiciese. Y son los 10 personajes más importantes, ¿ves? Me está fallando un poco. Los 10 personajes más importantes de la historia de Real Madrid. Insisto, lógicamente no me va a poner un director deportivo o a un nutillero con todo mi respeto, ¿no? Tienes que poner las tres categorías que se van a mezclar aquí, son la de jugador, presidentes y entrenadores, ¿no? Y yo creo, creo que he hecho la selección más justa. Pero claro, me voy a dejar a muchos, que vosotros diréis a lo mejor, ¿cómo no está este, no? Igual, es que presidentes, 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 bueno. Bueno, bueno, por ejemplo, ya antes de Lorenzo Sanz, que en paz descanse, también Ramón Mendoza, pero más sobre todo, Lorenzo Sanz ha sido un personaje muy importante en la historia de Real Madrid. Pero claro, meterle entre los 10 cuando tenemos ahí a otros presidentes, que luego veremos quiénes son, y a otros personajes, pues ha sido difícil, ¿vale? Venga, vamos a empezar por el número 10, Emilio Butragueño. Bueno, ¿por qué Emilio? Porque, aparte de ser un gran jugador en su día, porque sí que lo fue, tuvo unos años increíbles, estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. Yo creo que en el año 86 quedó por detrás de Belanov, ¿no? Es cuando más cerca estuvo. Bueno, Emilio era un futbolista único. Cruyff, por ejemplo, era fan de Emilio Butragueño. Se llegó a decir en su día cosas que vimos de Romario, luego, más tarde, se decían, eso, no es que lo haya aprendido de Emilio, bastante buena es la escuela brasileña como para que Romario aprendese cosas de Emilio Butragueño. A lo mejor hasta no lo tenía ni referenciado, quizás sí, pero que no sabía feo en él. Pero esos movimientos en el área donde al defensa en dos metros de sagas tres, eso antes de verlo a Romario, eso lo habíamos visto a Emilio Butragueño. ¿Y por qué es tan importante para meterlo en este decálogo? Y además en el número 10. Porque, por ejemplo, a mí Mitchell me encantaba. O sea, tú me decías, cuando yo era pequeño, me decías, ¿de quién eres más? ¿De Emilio de la Quinta del Butragueño? Emilio de Michel, te decía de Michel, ¿no? De fuera de la Quinta Hugo Sánchez y de la Quinta Michel. ¿Pero por qué Butragueño es importante? Primero porque le da nombre a la Quinta, es un poco el representante de ellos, pero no es la razón principal. Es porque realmente hubo unos años increíbles. Era la cara visible de esa Quinta del Buitre, ¿no? Que ha sido una de las mejores épocas de Real Madrid y solo le faltó la Copa de Europa. Solo le faltó la Copa de Europa. Porque ganó cinco ligas seguidas y porque, bueno, era un equipo además que daba gusto verlo, ¿no? Tanto se habla del Dream Team de Cruyff que viene posteriormente, pero la Quinta del Buitre jugaba al fútbol que era una delicia, ¿no? Aquellas noches europeas tremendas y que luego se quedaron sin el premio de la Copa de Europa, primero por el PSV y luego cuando llega el Milan de Saki, pues ya era imposible rebasar al Milan de Saki, ¿no? Bueno, ganó muchas cosas, fue muy importante, es uno de los personajes más importantes de la historia del Real Madrid, en concreto el décimo. Número 9. Sergio Ramos. ¿Cómo no lo voy a meter aquí? O sea, olvidémonos del sainete final y de algunas cosas ahí medio salpicaditas de Sergio Ramos en la historia del Real Madrid, pero que el 90% son buenas. No solo las cuatro Copas de Europa, es el liderazgo que ha tenido Sergio, la capitanía. Por ejemplo, estaba dudando entre Sergio y Casillas meterlos aquí, ¿no? Pero es que Sergio, por ejemplo, ha sido mejor capitán que Iker Casillas. Aparte ha ganado una Champions más, porque yo recuerdo que Iker ganó la de 2000, hoy siendo un niño con 18 años, la de 2002 y luego 2014, con aquel fallo en la final, todo hay que decirlo, en el caso de Iker, ¿eh? Pero es que Sergio luego ha ganado cuatro, no seguidas, pero cuatro en cinco años. Y ha sido, la ascendencia de Sergio en el grupo ha sido un poquito más que la de Casillas, siendo Casillas un tipo súper especial. Quizá Casillas podría estar en el número 11, pero no ha alcanzado a estar entre los diez primeros con todo lo que es Iker, que de verdad, con esa parte un poco, no voy a decir, es que no lo es, ni oscura ni nada. O sea, con esa parte que algunos madridistas, y oye, ellos tienen sus razones, criticarán de Iker, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más de Iker aquí, que es el espacio de Sergio, ¿no? Y Ramos ha sido uno de los mejores centrales de la historia, pero no del Madrid, del fútbol. Aparte, durante la época en el Real Madrid, que está a 15 años, gana también la Copa del Mundo con España, y consigue dos Eurocopas, que eso también suma, ¿no? Y, bueno, indiscutible en cuanto a capitanía, en cuanto a, aparte, el defensa más goleador de la historia del Real Madrid. Por favor, tiene que estar ahí, Sergio Ramos. Vamos con el número 8, Miguel Muñoz. Ojo, palmarés de Miguel Muñoz. Como jugador, tres Copas de Europa, cuatro ligas. Como entrenador, dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, nueve ligas y dos Copas de España. Aparte, es el primer madridista que levanta una Copa de Europa. ¿Cómo no meter aquí a Miguel Muñoz, no? Luego entrenó también a la selección española, y falleció en el año 90. Y hoy, repasando datos, y vi cuándo había nacido, cuándo había fallecido, no me acordaba que había sido hacía tanto tiempo, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, él entrenó a la selección española en el Mundial del 86. Bueno, pues estaba a cuatro años ahí de su fallecimiento. Ya estaba mayor, todo hay que decirlo, en aquella época. Bueno, a ver, una leyendaza del Real Madrid. Real Madrid, naturalmente, muy simbólico por levantar la primera Copa de Europa, por conseguirlo como entrenador y como futbolista. Luego vamos a ir con otro que consigue lo mismo. Yo creo que en esa categoría, cuando tú como futbolista y como entrenador consigues varias Copas de Europa, tienes que estar aquí dentro. No hay otra, ¿no? Muchos millennials que me estáis viendo, o gente a lo mejor de mi generación. Yo no vi jugar a Miguel Muñoz, pero ojeas un poquito la historia del Madrid y lo tienes que meter aquí. ¿Cómo no lo vas a meter aquí, no? Semejante personaje con semejante palmarés, ¿no? En un Madrid, además, de época dorada, de Santiago Bernabéu, etc. Ahí estaba Miguel Muñoz. Número 7. No se entiende el Madrid moderno sin Raúl. Por su historia, por cómo entra en el equipo, con sus 17 años impetuosos en aquel... Además, la manera en cómo debuta y lo que consigue luego. Esa es la historia de la superación absoluta. Raúl era un tipo que no era un 10 en nada, pero era un 8,5 en todo. Y, bueno, simboliza el carácter madridista y el liderazgo que tuvo cuando era muy joven y que tuvo más tarde. Más allá de las historias de vestuario, ¿eh? Que en eso no me voy a meter porque yo no las conozco. Más allá de cosas que dicen. Pero no le fue nada mal al Real Madrid durante la época de Raúl. O sea, Raúl gana la séptima, gana la octava y gana la novena. Y ya el Madrid luego está en una travesía por el desierto en cuanto a Champions League, que la pasa él y la sufren los demás. También Iker Casillas, aunque Iker luego alcanza a ganar la décima. Pero Raúl es un personaje importantísimo de la historia del Real Madrid que además enlaza varias épocas muy buenas. O sea, Raúl entra en el Madrid de Valdano con Laudrup, Redondo. Está en esa época buena del Real Madrid. Qué pena que solo duró un año esa época. Luego en el segundo año Valdano lo echan, llega a Resenio Iglesia. Bueno, le monta ahí un guirigay espectacular. A Raúl como futbolista y por su juventud tiene ahí dos años que no son buenos y luego ya despunta. Y luego está en la época del Madrid de las estrellas. Aquella que forma Lorenzo Sanz y que tenía como gran objetivo ganar la séptima Copa de Europa. Traerla de nueva casa después de treinta y pico años. Y Raúl está también ahí. Es más, y abro paréntesis, a Raúl daba la sensación como que lo querían largar del equipo. Por eso le fichaban a figurones y nadie le quitaba el puesto. Raúl está cuando llega a Miljatovic, cuando llega a Zucker, nunca ha perdido el puesto. Está más tarde, cuando llega Ronaldo, nadie le quitaba el puesto a Raúl. Si estaba ahí era por algo, ¿no? Seis ligas, tres champions, dos intercontinentales. Raúl se inventa el aguanís en una intercontinental, precisamente la primera, la del año 98, siendo todavía un niño. Raúl, además, lo comentaba en el vídeo sobre los grandes futbolistas del Real Madrid, de la historia. Recuerdo cuando tenía todavía 18-19 años, se enfrenta con Bierkobut cara con cara en una eliminatoria del Real Madrid frente a la Juve. Y aquello ya te decía que estábamos ante un futbolista especial, con un carácter que no era propio de su edad. Venga, vamos con el número 6. Y os juro, os juro que no lo he hecho aposta. El número 6 es, y es muy simbólico también, pero no lo he hecho aposta, Gento. Y por qué digo que es simbólico y no lo he hecho aposta, porque Gento ganó 6 Copas de Europa. El único futbolista en la historia en hacerlo. O sea, gana las cinco primeras, está con Di Stefano. Y luego gana la sexta. La Galerna del Cantábrico, se le conocía, una pierna izquierda absolutamente prodigiosa, con una carrera que, claro, hay que medir a los futbolistas en relación a la época en la que jugaban, ¿no? O sea, si hoy comparamos a Gento con un extremo zurdo cualquiera, lógicamente es incomparable. Ahora se juega mejor al fútbol que antes, fue una cuestión de evolución física y técnica y táctica. Pero Gento otro adelantado a su tiempo, como lo era Di Stefano, ¿no? 88 años, presidente de honor del club, lo fue desde el fallecimiento de Di Stefano. Y un tipo sin el que no se entiende esta historia antigua, pero gloriosa, del Real Madrid. Vamos con, y también es simbólico, y no lo he preparado, os lo juro, el número cinco que es Zinedine Zidane. No podía ser de otra manera, gana una Champions con el Real Madrid como jugador, pero podía haber ganado bastantes más. Si hubiese llegado antes, ¿no? Lástima que Zidane llegó con 29 años al Bernabéu, al Real Madrid, y gana la de 2002 con la famosa volea en la final, que eso es como ganar varias, ¿no? O sea, hacer ese gol en la final es como ganar varias. Y no solo consigue eso como futbolista, sino como entrenador, aparte que estoy hablando de cosas que todo el mundo conoce, pero hay que destacarlas aquí porque estamos haciendo este ranking por algo, consigue cuatro, perdón, tres Champions seguidas, ¿no? Y la cuarta, que es la primera de la seguidilla, es la décima y está de segundo entrenador, de segundo con Ancelotti, ¿no? Bueno, aparte, sus dos ligas, Supercopas de Europa, los Mundiales de Clubes, y luego la ascendencia que ha tenido sobre el grupo, la elegancia en la rueda de prensa, es verdad que la salida tampoco fue agradable, yo creo que eso con el paso de los años se arreglará, puesto que Florentino quería mucho a Zidane y entiendo que Zidane también quería mucho a Florentino. Esto es lo típico, que con el paso del tiempo se van a animar ciertas asperezas que haya podido haber. Pero bueno, insisto, como entrenador está todo dicho. Como jugador, Zidane estuvo cinco años en el Real Madrid, no hay más que ver cómo fue su despedida, con lágrimas él, la gente en la grada igual, se nos iba un futbolista que había levantado esos asientos durante cinco años al Bernabéu, y eso que el primero no fue muy bueno porque la adaptación de Zidane le costó, yo recuerdo la temporada 2001-2002, bueno, que termina con la volea en Glasgow, pero el inicio de la temporada fue difícil para él y bueno, cuando agarró ya la velocidad de crucero, pero al siguiente año muy bien también y bueno, cuando se retira el Real Madrid, ese mismo verano juega la final con Francia y hace un gol a Lopanenka en la final contra Buffon y el resto es historia con el cabedazo a Materazzi y esos claros oscuros que ha tenido Zidane, que tuvo Zidane como jugador, pero bueno, podía haber ganado su segundo mundial, o sea, Zidane como futbolista yo creo que incluso podía haber ganado bastante más de lo que ganó y ganó mucho, pero era bailarín con el balón en los pies y qué vamos a decir de él como futbolista y como entrenador y uniendo las dos cosas en el Real Madrid no encuentras a nadie y hemos hablado antes de Miguel Muñoz, pero no encuentras a nadie que haya sido las dos cosas en el Madrid con el mismo éxito, incluso más como entrenador y por eso tiene que estar el número 5. Número 4, Cristiano Ronaldo, que como jugador yo le puse el número 2, creí que había alguien por delante de él y como personaje es el cuarto, porque claro, como jugador lo ha sido todo, segundo en mi clasificación, a mi juicio, máximo goleador de la historia del Real Madrid, máximo goleador de la historia de la Champions, un animal competitivo como pocos, el gran protagonista de la última gran época del Real Madrid y la segunda más grande de la historia, si no la primera, la segunda más grande de la historia, que sobran las palabras, qué vamos a decir de Cristiano, yo creo que estáis, a lo mejor hay quien me está diciendo, debe estar más arriba, ya, pero es que más arriba hay personajazos impresionantes, y ojo, no estamos hablando de futbolistas ni entrenadores, estamos hablando de futbolistas, entrenadores y presidentes, y los presidentes son muy importantes, son muy importantes, porque son los que dirigen, los que hacen cosas para que luego ocurran otras en el terreno de juego, y en muchos casos, y lo estamos viendo, en el Barcelona un presidente te puede arruinar un club, bueno, pues por eso son importantes los presidentes, porque yo creo que he dedicado más tiempo a los otros, y que nada, es que qué vamos a decir de Cristiano, qué vamos a decir de Cristiano que no dijimos, por ejemplo, en aquel vídeo, pues eso, el segundo mejor futbolista de la historia del Real Madrid, por muchos motivos, aunque alguno, lo pondréis el primero, ya sabéis quién para mí era el primero. Vamos con el número 3, pues sí, Florentino Pérez, Florentino Pérez en el número 3, por muchas razones, modernizó al Real Madrid en el año 2000, inició una época increíble, la de los Galácticos, luego se le fue un poquito de las manos, aprendió de sus errores, pues volvió para salvar al club, y tanto que lo salvó, y tanto que lo salvó. Económicamente el Madrid es una nave muy bien llevada, estamos en la época ahora de los clubes Estado, qué vamos a hacer contra ellos, pero en cuanto a los clubes normales, el Madrid es todo un ejemplo, y encima tenemos el ejemplo contrario, que es el Barça, lo hemos dicho muchas veces en este canal, por suerte tenemos a Florentino Pérez dirigiendo esta nave, es un gran gesto, ahora bien, que habrá quien diga, bueno, claro, es que cuando se habla bien de un presidente, ya sea del gobierno, ya sea de un club, te van a decir, bueno, te van a criticar siempre, pero caramba, contó sus defectos, en la época de los Galácticos, y tanto que los tuvo, lo de los audios a mí no me gustó, más allá de que en algunas cosas tuviese razón, no me gustaron las formas en cómo se refería gente, es verdad que le agarraron en conversaciones privadas de una manera ilícita, todos en privado decimos barbaridades, todos, o sea, todo hay que juzgarlo en su justa medida, y hay cosas de Florentino que en sus etapas no me han gustado, pero claro, el 85-90% de las cosas que tienen que ver con la gestión del club, son impecables, es el tipo que nos va a llegar ahora al siglo XXI, no, al siglo XXII con el nuevo estadio, ha llevado al Real Madrid como institución a no tener pérdidas, más bien, todavía tener pocas, pero beneficios en la época de la pandemia, en los dos años malditos de pandemia que llevamos, trajo a Figo, con lo que aquello supuso, modernizó el Madrid, vino tras Lorenzo Sanz ganar la octava Copa de Europa, que era impensable, también con la jugada maestra de Figo, qué decir, caramba, si no está en el número 3, y número 3 todavía lo pongo, que podría estar algo más arriba, de la historia de Real Madrid, pues ya me contarán, incluso hasta sus detractores ya se resignan, y de bueno, ok, va, número 2, Don Alfredo Di Stéfano, tiene que estar ahí, es que no podemos comparar lo que ha hecho institucionalmente, Florentino Pérez, con lo que hizo deportivamente, Alfredo Di Stéfano, Alfredo Di Stéfano ha sido presidente de honor del Real Madrid, nombrado por Florentino Pérez, pero es que claro, este señor cambió la historia del Madrid, bueno, hay dos que la cambian, en un momento crucial, hace más de medio siglo, y Di Stéfano gana aquellas 5 Copas de Europa, es uno de los 4 o 5 mejores futbolistas de la historia del fútbol, el primero que hacía cosas, insisto, hay que juzgar y valorar, o sea, no comparemos a los futbolistas de antes, con los futbolistas de ahora, hay que compararles con los futbolistas de antes, y Di Stéfano era, todoterreno, jugador total, número 9, delantero, goleador, pero yo he visto imágenes de Di Stéfano cogiendo el balón al centro del campo, diciendo, quitaos, inútiles, no a su equipo, que era muy bueno, y ahí estaba Gento, por ejemplo, pero era un jefazo, de lo poco que hemos visto, los que no hemos sido coheteanios, y bueno, mi padre tampoco lo ha visto a Di Stéfano, más que en los vídeos, pues como yo, y, bueno, le debió pillar muy joven, pero, no sé, luego le preguntaré a mi padre, pero creo que no lo ha visto, y, claro, ahí está, no puede ser, no puede estar en, no puede no estar en el top 3, ahí está Alfredo Estefano, número 2, y número 1, os lo imaginaréis, Don Santiago Bernabéu, si no es por este hombre, el Madrid de la posguerra, se va al carajo, porque, y lo vimos en un vídeo hace poquito, corrigiendo a ese, ignorante, que hablaba de, de que Franco y la dictadura favoreció al Real Madrid, el Madrid era posguerra, muchos futbolistas terminaron presos, el Madrid en la ruina, y, y empieza Bernabéu, con otros directivos, a reconstruir el Real Madrid, y lo hace él, y, y no pide en ningún momento ayuda al, al gobierno, el, el gobierno de entonces, la dictadura, el, el equipo que tenía el favor, del, del gobierno, era el Atlético de Madrid, que muchos de sus dirigentes eran militares, el Atlético Aviación se llamaba, bueno, el Madrid nada de eso, el Barcelona condecoró a, a Franco tres veces, el Madrid no, todavía, Santiago Bernabéu, declara persona non grata, en el, en el palco, y no le deja pasar, a Villanastrai, que era uno de los, una de las manos derechas de Franco, o sea, todavía valiente, o sea, nada que ver con el régimen, aunque luego cuente lo contrario, pero bueno, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, no lo vamos a repetir aquí, pero Bernabéu era un señor, con una personalidad impresionante, y, y, y claro, como no va a estar en, en el número uno, no se entiende el Madrid sin, Santiago Bernabéu, que da nombre al estadio, y construye un Madrid campeón, con cinco copas de Europa, nada menos, y por cierto, es uno de los padres, o el padre, de la copa de Europa, no solo por el Madrid, por el fútbol, lo que ha hecho Santiago Bernabéu, por eso está, en el número uno, y con esto hemos terminado, así que espero que estés de acuerdo, y si no, pues también bien, pero comenta aquí en la cajita de comentarios, yo estaré leyéndolos, intento leerlos todos, intento darle likes, a los que me gustan naturalmente, que son la mayoría, y os lo agradezco, muchas, muchas gracias, aunque hay algunos, que, oye, critican, y me ayudan a mejorar, y luego hay algún, algún hater, que se mete por ahí, de momento son pocos, pero según vaya creciendo el canal, pues tendremos más, me voy, que paséis felices fiestas, espero que lo estéis pasando bien, comentad por favor, suscribíos, darle like, que más, activad la campanilla, y compartid, estoy estos días ahí un poquito con la garganta, y creedme que me está costando un esfuerzo, pero lo hago encantado, que os vaya bien, descansad, adiós.